Para nosotros es muy grato poder contar con la presencia del doctor Diego Hurtado, una persona dedicada a la problemática, a la historia de la ciencia y la técnica en el país y también a los temas energéticos. Más allá de eso, es una persona que hoy tiene una gran actividad, fuerte actividad dentro del Ministerio, en la subsecretaría que le está. Realmente para nosotros es un gusto poder contar con su presencia y como ustedes saben, ha sido invitado particularmente para referirse a algunos temas que tienen que ver con la situación actual de lo que es la ciencia y la tecnología en el país y un poco la perspectiva, o al menos la perspectiva que desde el Ministerio se tiene en cuanto a la potencialidad y al desarrollo científico-tecnológico. Así que creo que es importante que nuestros docentes e investigadores tengan la posibilidad conjuntamente con los becarios de poder acceder a esta presentación que Diego Hurtado va a hacer y de alguna manera también tener la posibilidad de consultar sobre las perspectivas o las políticas que tiene planteadas o planificadas o qué estrategias tiene previstas el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde obviamente esperamos poder tener, por supuesto a lo largo de este año y todo el año que viene, es que también las gestiones a nivel nacional, seguir teniendo la presencia del Ministro porque creo que esto es importante, a veces los cambios nos llevan a instancias de demora, de retraso en estas perspectivas o en estas dinámicas que se van dando. Pero bueno, hoy estamos trabajando con interesantes proyectos desde el Ministerio, como ustedes saben, de hecho vamos a tratar de conversar un poco también respecto a esto, así que la verdad que hay que destacar, creo yo, la proyección y la dinámica que hoy tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Habrá que ver, bueno, qué perspectivas o qué más se quiere incorporar. Un poco de esto también se trata la reunión que eventualmente él tenga esta tarde y las charlas que tendremos en un ratito.